¿Por qué me interesa rescatar la empresa? Me interesa rescatar la empresa porque, en verdad, además de la propiedad privada de los accionistas de Vicentín, está la propiedad privada en riesgo del Banco Nación que puede perder casi 20.000 millones de pesos. Está la propiedad privada de un montón de otros bancos que están en riesgo de no cobrar. Está en riesgo la propiedad privada de los productores que pueden no cobrar. Está en riesgo la propiedad privada de los extranjeros que pueden no cobrar. Y, fundamentalmente, está en riesgo que ese mercado, que es tan importante para la Argentina, se concentre aún más en perjuicio de lo que a la Argentina le interesa. Entonces, lo que yo dije fue, si alguien tiene una idea mejor, tráigamela. Hasta el día de hoy, el único que me está aportando algunas ideas alternativas y que yo lo estoy acompañando es el gobierno de la Santa Fe. Y estoy esperando. Lo que yo no voy a dejar es que Vicentín se caiga definitivamente, que como consecuencia de la caída de Vicentín la deshuacen y que esto provoque una mayor concentración. A mí no me urge encontrar la solución ya. Ya tengo claro lo que pasó con Vicentín. Ya tengo claro también que nos primerearon, si vale el término, con el riesgo de la expropiación y le hicieron creer al mundo que éramos una banda de locos que nos queríamos quedar con la del otro. Claro, nosotros estábamos tratando de expropiar una quiebra para salvar una empresa, porque si en verdad lo que queríamos era meternos en el mercado ese, hubiéramos expropiado las empresas sanas. La alternativa mejor podría ser que por vía judicial nos entreguen la administración de la empresa y nosotros nos responsabilicemos de llevar adelante el concurso. Esa podría ser una solución. Pero lo que no voy a aceptar es que la empresa siga manejada por los mismos que generaron semejante desastre. Porque yo no estoy para salvar a los accionistas y menos a los directivos de Vicentín. Esos que rindan cuentas ante quien tienen que rendir cuentas. Yo estoy tratando de preservar una empresa que da trabajo, que es muy importante para los productores y que fundamentalmente está en un sector estratégico de la economía argentina.